Hola a todos, bienvenidos a Cultura y Entretenimiento. Iniciamos hablando de las nuevas oficinas de Claro, que se ubican en el centro de San Gil, diagonal al Matachito del Paraguay. Datos móviles en línea, distribuidor autorizado Claro en San Gil, dos salas de venta al servicio de nuestros clientes, ubicados en la carrera 11, número 1204 y en la calle 11, número 914. Podrás hacer reposición de tu equipo, adquirir tu plan pospago y tu equipo a cuotas, cambiarte a Claro manteniendo tu mismo número, adquirir televisión satelital. Además, en nuestra sala junto al Matachito del Paraguay, puedes realizar el pago de tus facturas. El prestador de soluciones móviles es con CLCA. En el Centro Comercial El Puente, en la Burbuja Trululú, un lugar mágico para nuestros pequeñitos. El color, la alegría y el más delicioso sabor se reúnen en un mágico lugar del Centro Comercial El Puente. Se trata del local Burbuja de Trululú, un sitio pensado para endulzarle la vida a los más chiquitines de la casa. Trululú es una empresa que en el Centro Comercial El Puente lleva cuatro años. Nuestras golosinas las manejamos por gramos, el menor valor es de 2.000 pesos, que sería 50 gramos, y de ahí en adelante lo que nuestros clientes deseen. Gomas con cientos de formas y rellenos, caramelos de deliciosos sabores, mazmelos, chocolates, hacen parte del variado menú que ofrece Trululú para los niños y que se ha convertido también en una tentación para los adultos. Tenemos golosinas de confitería como chocomaní, chocogomas, ositos de goma, chicleácido, mandarinas azucaradas, gusanos azucarados, pingüinos, corazones, oca loca, entre otros. Visítelos en su horario de atención y no pierda la oportunidad de endulzarse la vida. Nuestros horarios de atención entre semanas son de 9 y 30 de la mañana a 12 y 40 del mediodía y de 2 a 8 de la noche. Y los fines de semana de 9 y 30 de la mañana a 9 de la noche. Estamos ubicados en el pasillo metro, invitamos a todas las personas que nos ven para que nos visiten, traigan a los niños acá a ser felices con los dulces. Gomitas Trululú, imaginación. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos mañana con más información. Feliz tarde para todos. Do 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 Gracias por ver el video.